¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Último capítulo de la primera temporada de Reaccionando a vuestras jugadas Ha sido una temporada increíble y si queréis saber qué es lo que va a pasar con esta serie Esperad al final del vídeo, así que espero que disfrutéis muchísimo Y vamos a ver vuestras jugadas, ¡let's go! ¡Qué ganas tengo de ver todas vuestras jugadas! ¡Las últimas! Y ahora tenemos aquí al reír de la deagle, la Saiyajin, coge el AK Se ha hecho una play muy interesante solo con la deagle y esa AK que ha recogido Aquí tenemos a Beat con problemas, de hecho parece que está solo, todos van a por él Bastante confiados y buena triple baja Ahora tenemos... ¿Pero cómo se ha hecho esa triple baja ahora? ¿What? Alora esta jugada, parece más fácil de lo que ha sido, pero con la maxi de hacerse esa play ha sido... ¡Wow! ¡Oh! 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 Buenísimo, buenísimo, buenísimo Se le han alineado los planetas con ese colateral Muy buena Seguimos viendo, ahí la calidad falla un poquito Si lo estáis viendo por roso, es, bueno, la jugada como me la habéis enviado De hecho, ahora hablaremos al final, al finalizar, disculpad el vídeo De la calidad de las jugadas Tan solo le queda el de corta, lo está oyendo Y le mete el flick de su vida Increíble Escroto de fuego No sé por qué os ponéis esos nombres, la verdad En fin, coge el AVP Mata al primero que justo estaba en bomba plantada Al segundo que estaba en default Esa bomba debería estar... Yo no entiendo cómo cubren los terroristas la bomba Esa bomba está o... Para ninja o para palacio También menos la zona donde estaba el compañero Aquí la peña va saltando Va metiendo balas Buena play de... Con la USP De momento me ha impresionado más Esa... Ese 5K con el AWP Ha sido muy bestia Encaché ¡Uuuh! ¡Hasta, vale, mono! Muy bueno, muy bueno ese flick, eh Es muy complicado Es muy complicado meterle la AWP hacia arriba De izquierda a derecha Es bastante más fácil Porque no sé cómo va a meter Eso lo hice yo Y es una sensación preciosa Seguimos con el AWP Esto parece una recopilación de AWP Mata a dos personas Al tercero completamente cegado Que atravesaba el humo Tiene al cuarto en side Soy rápido con el AWP, eh Estas cosas... ¿Cómo digo? Bueno, mata a dos personas con la granada Mata a otras dos personas con ese spray Y dice yo esto me lo guiso Y me lo como Porque hago el 5K Se lo ha currado, eh Al oro, eh Me parece que este ha sido el primero Que ha usado la Deagle Y ahora coge la escopeta La... Bueno Está bien Está bien Encima Usando la XM Que es un arma que se utiliza muy poquito En Inferno Es cierto Que la escopeta la utiliza mucho La gente que está en boiler En apartamento Pero en zona de B Es complicado de ver Atención al ruseo Y al spray de Laverno Mata a cuatro Con tan solo un cargador Y al quinto con la USP Mola ver vuestra jugada Me lo paso muy bien, la verdad Al primero le deja hiperto... Ya, ya me quitáis las palabras Está aquí Furious Esperar, 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 esperar De momento para mí la mejor Ha tomado... O sea No sé si la mejor Pero... ¡Hostia puta! Mira, Itaro Que de hecho Luego os tengo un mensaje de Itaro Me ha enviado Un... Eh... Whatsapp con... Bueno, pues eso Un mensajito de voz Clip para hablar Que dice la gente Y como digo Eh... Por cierto Ese busto es muy interesante Luego os tengo una cosa Que quiere decir Itaro Que es el que recopila los clips Para esta serie Y las series evidentemente A las cuales reacciono ¿Ha sacado el cuchillo antes de matarlo? Como que había un pelín de lag Sigamos, chavales Hostia, ese transfer Ese me ha molado muchísimo Al loro Mata al primero a través de la madera Mata al segundo del noscopal Se ha puesto nervioso Yo ahí Estaría Con el corazón saliéndose Brutal, eh Brutal Hay que tener Bueno, los terroristas deberían haber usado más Pero hay que tener un par de... Wow, por cierto Quítame... Quítame el más de la mira, compañero Quítame el más de la mira ¡Medusa! Vamos a ver lo que puedes hacer Con Don Leo Messi De imagen Mata al primero Mata al segundo Bueno, ya sería 3K Y se la hace Se la hacen Los antiterroristas Van de uno en uno Pues él dice Pues me aprovecho ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Qué puto rando! Le cae el arma Al loro Con este Con este recopilando Para despedir, eh Yo pensaba que van a ser Los clips que sobraban En plan que no iba a ser Mucho nivel Y estoy flipando, tío Al loro Bueno, aquí se los encuentra Todos El spray Es bastante bueno Y ya con la 5-7 Que se está viendo Más en el lado CT No tanta CZ En el lado CT Y mata a las dos Que quedaban en CU Hostia puta No sabría Decidme en los comentarios Por favor ¿Cuál ha sido Vuestra jugada favorita? Porque Hay muchas Hay muchas En el del scout Ha sido súper gracioso Es que encima Más después Al de Al de medio Con la Deagle En fin, chicos y chicas Lo primero Antes de nada Millones de gracias Por haber hecho Esta serie posible Esta sería Como la primera temporada Continuaremos la segunda En unos meses ¿Por qué esta serie? Voy a dejar de hacerla Primero porque quiero bajar El nivel de reaccionando En el canal Solo quiero hacer La serie de reaccionando A clips de Reddit Esta serie Volverá como digo En un futuro Porque quiero Que subáis el nivel Que enviéis mejores clips Y para ello Tenéis que viciar muchísimo Este verano Invierno evidentemente Para la gente Que vive en Sudamérica Viciar mucho Y os dejo El correo en la descripción ¿Vale? Vosotros seguir enviando jugadas Y volveremos en unos meses Y Taro Desde aquí os quería dar las gracias Por el apoyo Que habéis tenido en esta serie Habéis sido muy comprensibles Él como digo Es el que escoge los clips El que monta este vídeo Y se ha pegado Un currazo increíble Lo veréis más En el canal Así que chicos y chicas De corazón Muchísimas gracias Por haber participado En esta serie Y lo dicho Si queréis participar Tanto en la serie De si te ríes pierdes Que sigue activa Irá en la descripción Y la serie De vuestras jugadas También podéis enviar Los clips Que tenéis en el correo En la descripción Como digo de nuevo Muchísimas muchísimas gracias Por haber hecho Esta serie posible Y nos vemos En la segunda temporada Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!